Veré, yo le digo el comento que si siempre estuviera a las 5 de la mañana, tomaba una vuelta de sábila. Llegué y justamente estaban tomando unos 5, 6, 7 mil que estaban tomando ahí. También un solo estadito y me fui. Digo que regreso, ya le encuentro al hombre acosado aquí en el sur ya. Nosotros como Policía Nacional recibimos una alerta del ECU 9-11 aproximadamente a las 5 horas con 20. Nos trasladamos a este parque central de aquí del Cantón Girón. Una vez que llegamos al lugar pudimos constatar que un cuerpo se encontraba tendido de sexo masculino. Presentaba un orificio a la altura de la espalda presuntamente por un arma blanca. Entonces en ese momento acudimos hasta los bomberos quienes nos colaboraron acá al lugar y constataron que se encontraba sin signos vitales. El cuerpo de bomberos de Girón fue activado por Policía Nacional a las 5 y 46 de la mañana por una emergencia aparentemente médica en el parque central de Girón frente al GAD municipal. A la llegada de la ambulancia el personal reporta de una persona ya tiene una herida aparentemente por arma blanca a la altura del agua plato derecho. En las primeras entrevistas y versiones que se han realizado se tiene conocimiento de que aproximadamente como digo a las 4 de la mañana se da una riña entre un grupo de ciudadanos en el parque central producto de esta riña. Uno de ellos fallece, otro está bajo observación médica, presenta lesiones de arma blanca, tanto la persona que está en este momento siendo atendida y el oxiso que también presenta lesiones de arma blanca. Se ha generado un proceso de investigación, se ha tomado ya primeras versiones con fiscalía y tenemos levantado una información que se la está trabajando en estas próximas horas para poderla dar con la ubicación de quién es el responsable de este hecho violento. Dentro del análisis investigativo hay un vínculo, se han conocido estas personas con anterioridad y por estas circunstancias me imagino, como digo, para dentro de un proceso de investigación se van a determinar responsabilidades penales y lo que conlleva la investigación. Inmediatamente a la alerta del 911 estuvimos ya en el territorio, acá en el Cantón Girón y se hizo el levantamiento de esta información que se le puede poner de forma general porque entra dentro de un proceso de investigación que siempre va a ser reservado. Posterior a ello también avanzamos hasta el hospital de aquí del Cantón a verificar una persona que se encontraba también herida, entonces quien se encontraba con una herida a la altura del tórax y a la altura de la cabeza proporcionada con arma blanca, así mismo que había recibido estas puñaladas. Dentro de la versión de la persona herida manifestó que se trataría de una persona conocida y que tendrían problemas personales con las personas heridas y la persona causante del hecho. Está estable bajo observación médica, esperemos que sus complicaciones iniciales hayan sido subsanadas por los médicos que atendieron y se le dé la alta en las próximas horas o los próximos días. Tengo que hacerme cargo y darle la última despedida, aunque tenga que hacer lo último, aunque tenga que pedirle de favor al Cantón Girón que me ayuden con alguna cosita, un granito de arena, seré muy agradecida porque no hay más familiares, no hay nadie.